No, yo vengo con el corazón abierto. Las víctimas de Karadima lo han acusado con palabras durísimas. ¿Cómo responde usted? A las cuales el canal CNN les da amplia difusión por todas partes. Por eso que le estamos preguntando. A pesar que me insulta, y me insulten fue mi justificada. A mí yo tenía mucho cariño en muchos canales, pero hay algunos que cada vez que pueden van a recoger insultos en contra mía. Los que son un poco menores de vez en cuando cambian. Y me pareció que el Papa deseaba que yo viniera. ¿Le pidió el Papa expresamente que yo viniera a esta cita? Ya dije lo que tenía que decir.